Durante años de años se ha dicho en este país, y los comunicadores de este país lo han dicho, que el gran cáncer del fútbol peruano son las departamentales. Claro, como son unos cholitos que no saben defenderse, descuajeringados, que se van al avión y que se ponen un saco verde con una camisa azul y son malaspectosos y son gente que de repente no tiene ese nivel de haber llegado como algún dirigente de primera edición. ¡Listo! Son gente, digamos, sin nivel, si lo quieres. ¿Ok? ¿Sabes qué han demostrado departamentales en este tiempo? Que son unidos. ¿Ya? Que serán unos cholitos de lo que tú quieras. Que comen con la boca abierta, que en el hotel 5 estrellas están mal vestidos, con buzo y no con taraje de 2.000 dólares, de Armani. ¿De acuerdo? Lo que ustedes quieran. La prensa durante años se ha encargado de desprestigiar a esta gente. Y que se lo tiene bien merecido, si lo quieres. Porque donde te puede sacar 5 soles te roban y te sacan 1.000 soles, págame para el árbitro. Son rapiñas, son pájaros fruteros, si lo quieres. ¿Ok? Yo no voy a repetir el mensaje ese, ay las departamentales nos están llevando al fracaso, abro mi pecho para que... Joder, pues hermano, ya pensáis un par de delincuentes de los dos lados. ¿De acuerdo? Pero los que tenían poder, Renzo, escúchame, las departamentales, ¿sabes cuánta plata deben manejar las departamentales? No sé, estos manejarán 50.000 soles. No, se han vendido por 5.000 dólares. No, no, 5.000 dólares, yo se los pago, pues hermano. Claro, en uno de los partidos, hermano, se desaparecían todos, consumían todo el hotel, hermano, dejaban vacío el hotel. Son gente sin clase. Pero como son débiles y son torpes, entonces los amiguitos de este lado, con prensa, te pegan y te repiten y te repiten y te repiten hasta que te queda una verdad.